Si bien es fácil preparar huevos, no siempre tienen el aspecto perfecto porque algo en la técnica de preparación no se hace correctamente. Si ha intentado varias veces hacer huevos cocidos perfectos y aún no ha funcionado, es probable que sea necesario modificar uno o dos elementos del proceso. En general, el truco para hacer un huevo duro perfecto después de pelarlo tiene que ver con el tiempo de cocción y lo que haces después de retirarlo del fuego. Si dejas que lleguen a temperatura ambiente antes de pelarlos o no. Si los huevos duros que cocinas no tienen el aspecto que deseas, a continuación aprenderás cómo prepararlos mejor. ¿Cuánto tiempo tarda un huevo en cocinarse? Calienta suficiente agua para cubrir los huevos con una cucharada de sal y una cucharadita de vinagre después de asegurarte de que no tengan grietas en la cáscara. Luego añade los huevos cuando el agua alcance los 69 grados Fahrenheit o esté a punto de hervir. Los expertos sugieren agitar el agua con una cuchara durante un minuto después del minuto 4 para ayudar a que las yemas de huevo se asienten en el centro del huevo mediante un movimiento centrífugo. Es hora de sacar los huevos del agua hirviendo después de exactamente 10 minutos y colocarlos en un frasco de agua fría para detener su cocción por 3 minutos antes de poder pelarlos. ¿Cuál es la mejor manera de saber si un huevo está cocido? La densidad y el peso de un huevo cambian cuando se prepara, lo que facilita comprobar si está cocido mediante el tacto. Otra forma de comprobar si un huevo duro está cocido antes de pelarlo, es darle la vuelta sobre su propio eje y ver si se levanta. Si lo hace, es señal de que está listo. Si te gustó este vídeo, recuerda compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.